Todos somos trabajadores, lazoneros, técnicos de lideración, electricistas, de todos. Aquí somos gente trabajadora, ¿a dónde cómo se nos va a maltratar de esa forma? Que van a suspender los servicios, una amenaza que vino en los volantes. Yo voy a guardar una avenida de ustedes acá, Tiena de León, y aquí le tengo a los volantes. Y le tengo a la comunidad entera, para reunírselas en la escuela de alianza, que yo lo que les estoy diciendo no es mentira. Mi comunidad está sufriendo por el problema de la optimización del agua y de la optimización de los servicios de la luz. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Muy amable. Bueno, gracias. Ese problema no es únicamente en ese barrio y en Ciena de Oro. Es en Ciena de Oro, todos Ciena de Oro. Ya tenemos a Sagún también. Y lo mismo Cereté, aunque el señor Chica trate de matizar. Con parrandas. Con parrandas y palalés de bandas folclóricas. La realidad cruda que vive el municipio. Un saludo a nuestro amigo constructor, John García. Sí, señor. Mire, don Jorge. Un buen constructor. Hay un televidente vía internet de nosotros que manda unos saludos. A David Naranjo, a Víctor Nisperusa, a Doralba, a Rieta, el DJ Ricardo Avilés. Ajá. A Medellín. Él nos ve desde Medellín por internet. Bueno. Mire. De, de, Amilcar. Me da mucha pena con los televidentes, pero no voy a recibir llamadas porque tengo que explicar este casito que tengo aquí. Mire. Présteme atención. Entonces la ESE, salud, sí. Está para liquidación. ¿Por qué está para liquidación? Porque esa vaina se quebró. Se. Parrandearon el billete. Es una ESE que depende de la gobernación de Córdoba. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno. Que entre otras cosas nunca debió existir. Bueno. Nació muerta. Se han parrandeado mil y pico millones de pesos en el último año. Mil y pico millones. Pero en vainas que eran para nóminas y no lo cogieron para nóminas. Bueno. Présteme atención. Hay dos señores. Son dos ejemplos. ¿De acuerdo? Que son contratistas. No son funcionarios. Son contratistas de la ESE, salud, sí. Voy a leer los documentos que tengo. Empresa Social del Estado de ESE, salud, sinú. NIT, número tal. Lea el NIT, por favor. NIT. Bueno. Ya. 81-207. No, ese no es. 81-207-209-1. Magnífico. Fecha. 1 de noviembre de 2009. Concepto. Alexander Ramos Mendoza. Pago de viajes y gastos de viáticos. Oiga, oiga, presta atención. Pago de viajes y gastos de viáticos de capacitación. Funcionario dependiente de la ESE, salud, sinú. En la ciudad de Barranquilla del 22 al 24 de octubre del 2009. ¿Cuánto se ganó Alexander? Se ganó. En total, 1 millón 223 mil 177 pesos. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. El otro caso. Comprobante de egreso 05036. Luis Fernando Domínguez Arias. Descripción. Luis Fernando Domínguez. Pago de viajes y gastos de viáticos de capacitación. Funcionario dependiente de la ESE, salud, sinú. En la ciudad de Barranquilla del 22 al 24 de octubre del 2009. Coincidente. ¿De acuerdo? Coincidente. El valor total, 1 millón 223 mil 117 pesos. Tampoco es funcionario. Este señor es coordinador administrativo y financiero por contrato. Y el otro señor es asesor jurídico por contrato. El problema radica en que las entidades públicas no pueden pagarle viáticos y capacitaciones a personal que está por contrato. Así es. Sin embargo, en estos documentos aparecen como funcionarios dependientes. Ay. ¿De acuerdo? Consulté a un abogado. Y me dice, en casos como ese, se da el peculado por acción. Quisiera ver a la procuradora. ¿Cómo se llama la procuradora de este moridero? Ya, yo ni acuerdo de eso. Bueno. Quisiera ver a la procuradora poniéndose las pilas con este tema. Esto no es sino ir un momentico y mirar. No, y al contralor. El contralor fue y miró y no encontró nada. No. Bueno. El señor Alexander Darío Ramos es hijo de un magistrado. Bonito así. Además, fue director de tránsito cuando la administración del doctor León Fidel Ojeda. Sí, sí. ¿Se acuerda? Sí, sí. Ese es el señor. El solo hecho de ser hijo de un magistrado quiere decir que esos muchachos nacieron envueltos en una nómina y en un contrato. ¿Oye? En papel sellado para contrato. Eso es de lo que hablamos nosotros de la corrupción rampante en Córdoba. Yo quisiera ver al contralor o a la procuradora o a cualquier funcionarito de estos de las sillas de aquí investigando al hijo de un magistrado. ¡Ay, hombre! Lloren lo de antemano. Quisiera ver. Nadie le mete el diente a eso, Pompilio, porque usted sabe que nuestro amigo el doctor Ramos en la magistratura monta en cólera y persigue a quien sea. Bueno, le cuento. Este no es el único caso. Este es un ejemplo. Son ejemplos apenas. Este es un ejemplo. Este no es el único caso. Ahora, le comento una cosa. No lo voy a sostener. Digamos que es un cuento del guayuyo. Ajá. Me contaron que hay personitas por ahí ofreciendo plata para que no liquiden la S de Salud Sin U. Vaya. Ofreciendo plata para que no la liquiden. Caramba. ¿Cómo le parece? ¿Y sabe cuánto vale la bicoquita de la liquidación? Veinte mil millones de pesos. Millones de pesos. Que, entre otras cosas, va a quedar más liquidada porque seguro que más de diez mil millones van a parar a las arcas particulares de los que sabemos y de las que sabemos. Es que, mire, es fácil. Usted le dice a un funcionario, entra en liquidación. Ay, yo sí. Entonces usted le dice a un funcionario, bueno, tu liquidación vale, por decir algo, tu indemnización vale cien millones de pesos. Ajá. Aquí la tengo. Aquí está. Te doy ochenta. Y te la saco ya. No, ochenta, setenta. Bueno, setenta. Y te la saco ya. ¿Usted qué diría? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Pero, mire, resulta que le deben a los funcionarios, a los que sí son funcionarios de la ESE Salud Sinú, aportes de pensión desde julio del 2009 hasta la fecha. Hombre, mire, ahí hay un delito flagrante. Oye. Ahí hay un delito que se nota a las claras. Pero la Contraloría y la Procuradora no lo ven. No, no. No lo ven. No, y como no se ve en este programa, ni nadie les dice nada, entonces ellos no se enteran de lo que pasa aquí en Montevideo, ni lo que pasa en Córdoba. Es mejor ignorar las cosas. Ignorar. Es decir, ojos que no ven. Billetera que no duele. Ja, 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 ja. ¿Ah? Mire, tengo un mensaje. Vamos a cosas más edificantes. A ver. Empresa importante solicita personal para venta de productos alimenticios puerta a puerta. Los interesados e interesadas pueden llamar al teléfono celular 310-701-0911. Repito el celular para que vayan ahí a la mesita de noche y cojan el papelito 310-701-0911. Empresa importante solicita personal para venta de productos alimenticios puerta a puerta. Así que las personas que estén interesadas, nuevamente les repito el celular. 310-701-0911. Bueno. Don Jorge, tengo un mensaje aquí de un, creo que es un mocusista, pues. ¿Será? Yo voy a leerlo porque usted sabe que aquí leemos los mensajes. Aquí leemos los de Petro, los de Mocus, los del doctor Juan Manuel Chucky Santos, todos, todos. No.